¿Qué es lo que, con qué, por qué, si, o qué, cuándo, dónde y por qué, sicario? No, no, tranquilo, tú sabes, Chile. No, 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 tú tienes que salir hoy. Espérate, espérate, vamos ahora. Yo conocí una tipa fina. ¿Y qué le dijiste? Y le dije, soy el perfecto, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué te dijo? Me dijo, yo soy cubana. Ajá. Y me llamo Ana. Álvaro, ligate. Y que a la una de la mañana en la casa de su hermana va a ver una fiesta bacana. Y que no le pare a nada, que ella misma me invitaba. Que cuando yo llegara quería que la saludara. Con un beso en la boca que no lo quería en la cara. Le dije, bueno, yo brego. Tiramos un mensaje pa' ver cómo yo llego. Si como tu amigo, no como tu jebo. Dime si con ropa fina pa' que no te vaya en celo. Pa' que no te pongas con un libelo con su ego. Después de la fiesta con esa tipa me encierro. Llévala a sevillano si tú quieres, lleva el hierro. Por si un palomo de dos se pasa, pues yo lo entierro. Luego ella te invitó y la amiga te gustó. Y que como somos hermanos que bajemos un topado. Dice que tú eres el tipo que a ella la afició. Solo dame la luz y tú y yo le damos con to' to' to'. Ahora sí, suéltalo, J.S. Y esto es un party bacano y no te saca tamo. Cuando salga el sol, no amo. Enciendo bebida, toda la compra. Muy enciendo dinero, todo lo explota. Y esto es un party bacano y no te saca tamo. Cuando salga el sol, no amo. Enciendo bebida, toda la compra. Muy enciendo dinero, todo lo explota. Y el que sabe soy yo. 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 Muchachos, llegué en pinta con mi romo en mano. Todo el mundo mirando cuando frene con mi hermano. La tipa desde que llegué bajó a saludarnos. Tú sabes, una chulia, eso fue lo que acordamos. Agarró la botella, le estaba dando pico. Yo la creía más seria, que no le pica moquito. Como quiera ella, lo que me tiene loquito. Y yo loco, atento a coro por meterle un pedacito. Ok, nos fuimos ella y yo a la habitación. Y mi hermano, no está trancado con su mujerón. Muchacho, con confianza, fui a bajar mi pantalón. Y me topé con el manguerón de ese marido. Dime, Perfe, va a dañar el tema. Y esto es un party bacano y no te saca tamo. Cuando salga el sol, no amo. Enciendo bebida, toda la compra. Muy enciendo dinero, todo lo explota. Y esto es un party bacano y no te saca tamo. Cuando salga el sol, no amo. Enciendo bebida, toda la compramos. Y enciendo dinero, todo lo explotamos. El Perfe, el prototipo. Yo me sabe que iba a liga. Ya tú sabes con lo que me topé. J.S. Él lo controle. Daniel R.L. Blast. P.R.E.C.O.D. El Moreno Blinkado. Sandy Fría. De Blast. Que lo que es, TJ Melody. Diony Kentucky. Quiero fresa. Que lo que es, algo de la luz. Robert Frias Inc. Da la luz, Belén. Ya, 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 déjalo allá. Un, 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 un. 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 Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Gracias.